Una dulce profesora tiene un trabajo oculto como dominatrix en webcams para adultos, lo que la llevará a ser asesinada. Su hermana, famosa escritora de novelas criminales, se unirá a la investigación policial para descubrir al culpable. Hoy, el pato resume Brayson, impúdica. Así que sin pudor, ¡vamos allá! Decide trabaja en shows de webcams para adultos, pero esta vida es su vida oculta, pues todos la conocen como Caitlin, la maestra de secundaria en un colegio para millonarios. Pues, como alguno de sus alumnos la vea en internet, de seguro que los deja boquiabiertos. Por cierto, su hermana es famosa, Grace Miller, escritora de novelas de asesinatos, lo cual va a ser importante en la película. Ahora conozcamos a Ed, otro de los protagonistas que está siendo atracado. Bueno, eso piensa el criminal, porque en realidad, el tipo es detective de policía y logra reducir al ladrón. Entonces, llega su compañero y... ¿le ayuda? Pues no. Le dice, oye, ¿dónde está el café que ibas a traerme? Vaya, parece que tiene claras sus prioridades, porque deja ya forcejeando al tipo y se va directo a por el café. Entonces, volvamos ahora con las hermanas, pues Kathleen le dice a Grace que está luchando por la custodia de su hijo contra su exesposo, y está recopilando pruebas de que robó dinero para chantajearle. Tras esto, veamos como una persona misteriosa investiga los vínculos entre Kathleen y su personaje de Desiré, y averigua dónde vive, pero... ¿con qué propósito? Enseguida lo vemos. Pero de momento, te puedes ir suscribiendo al canal. ¡Es gratis! ¿Ya lo hiciste? ¡Muchas gracias! Luego, Kathleen va hacia la escuela, momento que aprovecha a su hermana para presentarse al vecino, que es... el detective que vimos la noche anterior, y además un fan de sus novelas de asesinatos. Pero volvamos con la profe para conocer a algunos de sus alumnos, concretamente a dos. Este, que no la mira con muy buenos ojos, y al que le dice que ha de centrarse más en sus estudios, y este otro que la mira justo al revés, con demasiados buenos ojos para ser su profe. Y luego está el tipo este que la mira de lejos. ¿Será alguno de ellos quien le investigó? Ajena a esto, Kathleen se convierte en Desiré, y mientras está haciendo su show, alguien intenta entrar en su casa. Y aunque tiene un detective de vecino, el tipo está demasiado ocupado besándose con su hermana para darse cuenta de ello. Así que cuando Grace entra a la casa, encuentra a Kathleen muerta. No, no hagas que te sorprendió. Si lo dije nada más comenzar el resumen, pero gracias por el entusiasmo. Luego, Ed avisa a sus compañeros policías para comenzar a investigar y... Allá que se encuentra la habitación donde Kathleen escondía su doble vida. Cuando interrogan a Grace en comisaría, esta dice que el principal sospechoso debería ser el exesposo de la fallecida, porque su hermana pensaba chantajearle por la custodia de su hijo. Después, Ed le pregunta si sabía que su hermana trabajaba de dominatrix. ¿Qué? No hombre no, eso es Matrix, de dominatrix. Ahora sí, y no, claramente no sabía de esto. A la mañana siguiente, ella dice que quiere ayudar en la investigación del asesinato de su hermana, y al detective le parece mala idea. Pero como Grace insiste y quiere poder seguir besándola en un futuro cercano, accede. Y mientras están en la casa, imaginando cómo pudo suceder el crimen, como nosotros tenemos pase VIP, vamos a verlo. El tipo entra en la vivienda, agarra un pañuelo de su víctima y la sorprende ahogándola con el mismo mientras la llama al desiré. Pronto veremos más detalles para descubrir quién asesinó a Kathleen. Quizás sea uno de los tres que te presenté antes. Tenemos a Rand, que dice que la profe era dura con él pero con motivo, por lo que no le guarda rencor. Gerald, que es hijo de una senadora. Y Billy, el conserje, que lleva las cosas personales de la fallecida para dárselas a Grace. Al salir de allá, se para a hablar con éste, que acusa al conserje de haber tenido una discusión con la fallecida. Así que Grace se va a confrontar al conserje y éste le dice que sabía del secreto de Kathleen, que una vez vio un video de ella porque su primo Richie trabaja configurando técnicamente las webcams para adultos. La rubia facilita este dato a los detectives. Y cuando éstos acuden a casa del tipo, su mamá ni pregunta y sabe que buscan a su hijo. Señora, qué bien conoce a su Richie. Por cierto, que la empresa tiene otras dominatrix. Te presento a Roxanne. Pero no ten cariños mucho con ella porque parece que tiene una visita no deseada. Así que cuando cambiamos de escena, descubrimos que hay un asesino en serie suelto. Aunque Grace sigue pensando que el exesposo es quien está detrás de todo esto. Así que vamos a conocerle. Es este señor al que como ya te dije, ella no le tiene mucho cariño. Y aunque el tipo recibe el golpe con mucha calma, luego le dice que si sigue acusándole falsamente tendrá problemas. Más tarde, Grace le pide a la jefa de Ed que le deje participar en el caso. Y como ayudó a resolver otro caso conocido en Nueva York tiempo atrás, acepta. Algo con lo que su nuevo novio no está muy contento. Pero tiene que aceptar que ahora la escritora es parte del equipo de investigación. Por lo que ven con ella el video donde aparece grabada la muerte de Roxanne. En el que el asesino la llama de Sire. Así que Grace dice que, claramente, los asesinatos están conectados. Como si no hubiera quedado claro al asesinar con un día de diferencia a las dos chicas de la misma corporación que hacían exactamente el mismo tipo de espectáculo. Para señalar lo obvio, no hacía falta meter a la rubia en la investigación. Oye, te dije que el tipo era asesino en serie, pero solamente lleva dos víctimas. Así que... Vamos con otra. Pues una nueva trabajadora de las webcams va a ser atacada por el tipo este y... Espera, que la chica se defiende y logra sobrevivir. Y además, le dio una cuchillada al asesino. Por lo que la policía ahora podrá analizar de quién es la sangre que quedó en el cuchillo. Y además, la víctima superviviente da más datos sobre el agresor. Es adolescente, con mucha fuerza y un lujoso reloj de oro en la muñeca. Así que, como sospechan de Rand y encaja en la descripción, van a su casa con una orden de registro y comprueban que tiene un reloj igual que el descrito por la víctima y un corte en el brazo. Pero este dice que todos los del equipo de lucha de la escuela tienen un reloj igual por ganarse un campeonato. ¡Demonios! A mí cuando ganaba algo en la escuela me daban una medalla de hojalata. El problema es que, al analizar su sangre, no coincide con la del asesino. Y entonces, Grace aparece en la comisaría diciendo que no pudo ser Rand, porque averiguó que es el novio de Richie, el tipo que controla las webcams y estaba con él cuando los asesinatos. Entonces, a Grace se le ocurre que, como el tipo que mató a su hermana está tan obsesionado con Desiree, ella ocupará el puesto de Kathleen para atraer al asesino e intentar matarla mientras la policía está custodiando su casa. Así que estudia los videos para copiar los movimientos de su hermana. Mientras, en la escuela, Gerald golpea a Rand hasta dejarlo para el hospital, porque le dijo que estaba obsesionado con su maestra fallecida. Y cuando Eddie y su compañero llegan al hospital, Rand les cuenta que Gerald se volvió re loco y mientras le golpeaba le dijo, ¡Kathleen es mía! ¡Mía! Así, la policía es tan estúpida de acudir toda sin excepción a la casa de Gerald a buscarle y dejar sin vigilancia a Grace. ¿Por qué? Pues para que nuestro protagonista tenga un encuentro final a solas con el asesino. Gerald confiesa que estaba enamorado de la dulce Caitlyn. Y que la mató porque Desirés representaba una parte de ella que no le gustaba. Y que luego mató a las otras porque todas las Desirés del mundo tienen que morir. ¡Ah! Y que como es un malvado súper re contra asesino, tras matarla a ella se irá a matar también a su propia mamá. Y tras esta pavada de explicación, comienzan a pelear. Y ahora, ¿qué pasará? Te lo cuento mientras te suscribes al canal. La cosa no va muy bien para Grace, pero llega su novio y le pega un par de tiros al adolescente psicópata. Y luego para celebrarlo, comienzan a ser el delicioso mientras nosotros vemos unas florecitas. Y ahora, te dejo con este otro video que te va a gustar. ¡Nos vemos allí!